El pequeño municipio de Sociedad, el departamento de Morazán, fue el territorio que presenció la niñez y parte de la adolescencia del primer cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, el segundo de nueve hijos de la familia que formaron su padre Salome Rosa y su madre Bertilia Chávez, quien desde el vientre persiguió gracia en su hijo. Así lo cuenta una de las primas de Monseñor. Que hasta desde su nacimiento, que había sido un parto hasta sin dolor, que ella lo sintió pero como tan suave, ¿verdad? Que ella decía que desde ahí, desde el nacimiento, ella sentía de que era un ser bien especial. Monseñor Rosa Chávez, o Goyito como lo llama su familia, creció en esta casa de la segunda calle oriente del barrio El Centro, un lugar que solo visita un par de veces al año. Ahora, la casa es habitada por su hermano David Rosa Chávez. En mi casa había una tienda, a mi mamá le gustaba contar esta anécdota, a veces yo le ayudaba a vender. Si era una viejita a comprar algo, yo no le cobraba, entonces me daba lástima cobrarle a una persona pobre. Decía, no me deben nada. Entonces mi papá solo lo observaba y todo eso, pero nunca le reclamó porque regalaba las cosas. Los días para Monseñor inician con una oración en este íntimo lugar de la parroquia San Francisco, que preside desde hace 20 años. Después de su plática matinal con el Creador y una lectura, se prepara para la Eucaristía de las 6.30 de la mañana. Ser sacerdote no estaba entre sus planes de niño. Cuenta que al finalizar el sexto grado, la decisión fue acordada con su padre, según él, de forma extraña. De niño no asistía a misa todos los domingos, porque cuenta que en la iglesia, en la iglesia de sociedad, no había párroco asignado. Tampoco recibió una catequesis rigurosa e hizo la primera comunión cerca de la adolescencia. Entonces Dios se ha hecho prodigio, porque con estos elementos, pues, no se puede imaginar uno que vendría todo lo que tú estás viendo ahora, ¿verdad? En el año 1957, Monseñor dejó el municipio de Sociedad para ingresar al Seminario Menor de San José de la Montaña, en la capital de este país. Finaliza sus estudios en 1970, y para entonces, su amistad con el beato Monseñor Óscar Arrulto Romero ya era estrecha. Este es Monseñor, lo hacen obispo en el 70. Yo también, ese mismo año, me ordeno sacerdote. Él viene a San Miguel a dar gracias a la Virgen, porque él es de San Miguel, y yo lo acompaño como su ceremonia. Estamos los dos juntos ahí. Tras ordenarse, Monseñor Rosa Chávez regresó a Morazán para oficiar su primera eucaristía en esta iglesia, que ahora tiene su nombre en el portón principal. Aquí fue la primera misa. ¿Después que él se ordenó? Después que él se ordenó. Yo estaba bien pequeña, solo que me acuerdo que fue bien concurrida, hubo bastante gente. ¿Nunca había en la escuela? Sí, era acá. ¿Dónde había? ¿Se acuerdan que era acá? Fue aquí, donde no había parque. En ese entonces, eran unos a la plaza. Y ahí fue. ¿Muchas personas vinieron? Muchas personas sí estaba lleno todo eso. Este mayo fue especial, no solo por ser el mes dedicado a la Virgen María, sino por la noticia que pronto viajará al Vaticano para convertirse en cardenal. Las felicitaciones son constantes. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Adriana González.